Se ha querido decir que nosotros somos antiestadounidenses, no. Yo creo que los únicos antiestadounidenses, me permiten esta expresión, los únicos antiestadounidenses que existen son las propias élites de Estados Unidos que han mandado a la guerra a morir a sus jóvenes durante todo el siglo XX. No le ha importado su juventud, no. No, nosotros no hemos sido, ni somos, ni seremos jamás antiestadounidenses. Nosotros somos, desde Bolívar, antiimperialistas, anticolonialistas, antiesclavistas, anticapitalistas. Eso sí somos. Pro-humanistas, pro-cristianos, pro-socialistas. Entre el anti y el pro, ¿verdad? Antiimperialistas sí somos, desde Bolívar, que se enfrentó y derrotó el poder español y las tropas más poderosas que había en la tierra, venían de derrotar a Napoleón Bonaparte. Y Bolívar los fue a buscar hasta los altos de Junín, hasta los altos de Ayacucho, y los expulsó de esta tierra. Antiimperialistas, anticolonialistas, sí. Y Bolívar avizoró en 1825, dijo.